Con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres, en Florencio Villarreal se llevó a cabo la jornada de actividades encauzadas a la eliminación de la violencia en mujeres y niñas, en la que contempla escuchar a la ciudadanía, trabajar y resolver los principales problemas que los aquejan. Aquí los esperamos en Casa de la Mujer ofreciendo atención psicológica, de nutriología, también en el área legal estamos dando ayuda jurídica, cualquier cosa estamos aquí de lunes a viernes, incluso podemos atender sábados y domingos. Que debemos de cuidar y de fortalecer y de ocupar, esta casa es la Casa de la Mujer del municipio, es un espacio para que lo utilicen las mujeres que necesitan apoyo psicológico, nutricional, incluso legal, entonces es un espacio muy importante. Rodrigo Pavón Gallardo, alcalde de Florencio Villarreal, señaló que iniciaron la vinculación con diferentes dependencias para estrechar los lazos de colaboración en la lucha contra la violencia y revertir la violencia y revertir la alerta de género con mecanismos que protejan los derechos humanos de las mujeres. Por salvaguardar la integridad de la mujer, que pues en estos últimos tiempos ha sido muy maltratada, muy lastimada, y que bueno que la mujer poco a poquito le amante la voz, para que también ella pueda ser escuchada y también protegida, entonces lo que nosotros podamos hacer y que esté en nuestras manos, lo vamos a hacer con mucho cariño y también con todo el corazón, porque es lo que nos define las ganas de querer trabajar para nuestro pueblo. En esta jornada para erradicar la violencia contra las mujeres, destacaron que la sociedad se involucre en la búsqueda de soluciones eficaces para prevenir la violencia, proteja y reprima a los infractores. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.